Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bisma Romero, bienvenidos a otra clase de FLAG Fútbol, enfocada para niños menores de 15 años y no tan pequeños, y principalmente para nuestros equipos de FLAG femenil y mixto, ¿vale? Un poco lo que vamos a ver hoy, ya es nuestro tercer mes de actividad, ya estamos un poquito ya en ritmo, ya tenemos buena velocidad, ya tenemos un poquito más de acondicionamiento, entonces lo que vamos a meter un poco hoy va a ser un poco más de técnica, no con respecto a cachar el balón, sino más bien a cómo correr levantando las rodillas, ¿no? En este sentido, por si nos quieren meter la mano y quererla quitar las banderitas, pues tener un poco más de altura en nuestra cadera y que no se vaya a agarrar tan fácil la bandera, ¿no? También lo que vamos a ver es un poco de estiramiento, nuestro calentamiento, y pues ahí pediré aquí a producción que me digan quién tiene ahí saludos, quién tiene comentarios o algo así, y pues mandarlos ahí un poco de interacción con ustedes en casa, ¿vale? Recuerden siempre tener su balón, su botella de agua, y yo no estaré tomando agua porque voy a estar explicando qué ejercicios o cómo vamos a acomodar nuestros utensilios que vamos a ocupar, ¿vale? Te digo de una vez, yo ya tengo lista mi escalera o mis aparatos que voy a ocupar. Este tipo de cosas se van a hacer como vallas para que podamos levantar las rodillas. Siempre habíamos ocupado aros o una escalera que era para la agilidad, para mover rápido los pies. Hoy vamos a ocupar las escaleras o las vallas con altura, que va a ser no a la rodilla, sino si te das cuenta está como a la mitad de mi pierna, para que puedas levantar bien la rodilla y seguir pasando, ¿vale? Y lo vamos a hacer tres cuartos, media velocidad tal vez, si ya eres muy experto, pues sí, media velocidad, tres cuartos, pero si no, nos vamos a quedar en media. Y me voy a detener, me voy a explicarlo dos veces, tres veces, y a lo mejor tú lo haces en tu casa cinco o seis veces más, ¿no? Pero lo importante es que entiendas cuál es el ejercicio, que si tienes duda lo escribas. Yo me daré ahí un tiempo, me acerco con producción, me dicen, oiga, coach, ahí hay una duda que están pidiendo, y lo explico, ¿vale? Si no entiendes los nombres que le voy a poner a los drill, no te preocupes, lo puedes escribir, lo explico, y te digo el porqué de eso, o qué es lo que no entendiste, ¿vale? Voy a dejar mi cubrebocas, que siempre debes traer por si sales, y voy a dejar mi balón en lo que lo ocupamos, ¿vale? Aquí con los gollos, ¿vale? Esperemos que no los tiren. Y mientras vamos a empezar a calentar nuestro cuello, aunque no demos golpes, aunque no sea un deporte de contacto como tal, vamos a calentar nuestro cuello, porque es una parte muy fundamental en nuestro deporte, que es el fútbol americano en general, nuestra variante es el flag, ¿vale? Cuidando diciendo que sí, listos, vámonos, hasta arriba, hasta abajo, diciendo que sí, que sí. Ahí se ven que me distraigo un poco con producciones, porque traigo un micrófono y a lo mejor se está saliendo el cable, o no se oye, o pasa algo, ¿vale? No se preocupen, no es con ustedes en la audiencia, hasta que yo interactúe ahí con ustedes en los comentarios, ¿vale? Vayan escribiendo de dónde son, de dónde nos ven, qué dudas, qué saludos, algún saludo especial, por cumpleaños, por lo que sea, ¿vale? Ahora diciendo que no, de hombro a hombro, de hombro a hombro, perfecto, ¿vale? Producción me va a avisar cuando queden cinco minutos, para mandar los saludos, ya en cinco minutos yo tendré que haber hecho mi estiramiento, mis ejercicios, para mandar los saludos, ahí hay unos comunicados que vamos a mandar, y saludos especiales. Vale, vamos a hacer círculos, estoy de frente, voy a girar mi cabeza a la derecha, hasta abajo, hasta atrás, hacia la derecha, son círculos con cuello, hacia la derecha, por tiempo, no es por repeticiones, es por tiempo, venga, sale, hacia el otro lado, izquierda, estoy de frente, y empiezo a girar hacia la izquierda, perfecto, muy bien, voy mi cuello hasta atrás, hasta abajo, perfecto, y círculo de la izquierda, muy bien, vale, me paro, si me paré, tranquilo, no era tan rápido, vale, cortito con nuestros brazos, al frente, puños o manos estiradas, como tú gustes, hacia el frente, es cortito, cada vez lo vamos a ir ampliando un poco más, hasta caer a círculos de brazos amplios, al frente, hasta el frente, hasta atrás, hasta arriba, vale, excelente, muy bien, a unos cortitos hacia atrás, igual, brazos completamente estirados, no quiero los codos doblados, no quiero caídos, perfecto, completamente estirados, son cortitos, cada vez lo voy ampliando más, hasta caer a círculos, con los brazos hacia atrás, muy amplios, hasta atrás, hasta el frente, excelente, muy bien, excelente, ahora vamos a la parte de la cadera, del abdomen, del torso, vamos a girar, vamos a abrir la base, por fuera de los hombros, no a la altura de los hombros, no cerrada, está por fuera de mis hombros, ligeramente, vale, círculos de la cadera, hacia la derecha, vale, círculos a la derecha, perfecto, muy bien, amplios, de un lado hasta el otro, hasta atrás, vale, perfecto, de frente, ahora giro a la izquierda, vale, círculos a la izquierda, con nuestra cadera, amplios, muy, muy amplios, excelente, muy bien, muy, muy bien, excelente, vale, vamos a pasar a la parte de abajo, y para la parte de abajo, me voy a poner de lado, a lo mejor con esta cámara me alcance a ver, voy a poner de lado, voy a hacer trayectorias, de ida y vuelta, vale, voy a empezar primero trotando, llego a donde esté, si tengo mi cuarto, toco la pared, si no tengo un cuarto, donde esté hasta cierta marca, donde no estorbe, voy a regresar en backpedal, una, dos, tres, cuatro veces toqué la pared, o el espacio donde estoy, vale, perfecto, sale, giro, hacia, de donde estoy viendo, voy a girar a mi derecha, voy lateral, igual toco hasta donde esté, yo no tengo una pared a donde tocar, bueno, si llego a la pared, me voy a salir de cámara, entonces, hasta donde llegue, toco, y regreso, parado, ahorita sí, juntamos nuestras piernas, deslizo, lateral, toco, uno, dos, perfecto, tres, muy bien, cuatro, muy bien, siguientes cuatro, mismo lado, pero voy a bajar un poco la cadera, posición de fútbol, cuál es nuestra posición de fútbol, cualquiera de las dos cámaras, se puede ver, primero lo voy a hacer de frente, pecho, ligeramente abajo, pompe arriba, pierna semiflexionada, me voy a girar, voy a quedar viendo a esta cámara, pero me voy a quedar del lado, para que se vea, que es, pierna semiflexionada, es una semiflexión, pompe arriba, pecho abajo, ¿vale? y en el desliz, voy a hacer, girar, aquí, sin juntar las piernas, hace rato estábamos parados, y sí juntábamos, ahora ya no, cada paso no se junta, ¿vale? empezamos, uno, dos, tres, y cuatro, perfecto, vale, misma, misma visión, estoy de lado, voy a llevar, pierna derecha por arriba, para donde llegue, toco, y ahora la pierna izquierda, ¿vale? dale, empezamos, uno, toco, dos, toco, cuatro, y último, ¿vale? y regreso a la pierna, muy bien, excelente, muy bien, seguimos estirando la parte de abajo, vamos a ir un poco para atrás, para los desplantes, ¿vale? y de donde estoy, en mi lugar, donde termine, puede ser allá, puede regresarme al centro, yo me regreso para que se vea en la cámara, ¿vale? recuerda, mi base está por fuera de los hombros ligeramente, y voy a empezar, sentadilla, y subo, aquí sí, la rodilla supera mis puntas, como si fuera un levantamiento de powerlifting, acá, como de alterofilia, ¡uh! muy bien, pero lo que quiero es que lleguen completamente abajo, si quieres, sacas tus rodillas, y tus puntas, y bajas más, ¿vale? vamos a hacer dos veces, uno, las manos pueden ser al frente, o en la nuca, donde tú te sientas cómodo, o cómoda, ¿vale? dos, tres, cuatro, cinco, la flexión, recuerda, seis, la rodilla sí puede superar, siete, pompe abajo, cuando bajo, estoy abajo, pero la voy levantando ligeramente, como en posición de fútbol, ocho, ¿vale? nueve, diez, excelente, muy, muy bien, ¿vale? listo, tenemos caliente nuestras extremidades, desde las articulaciones del cuello, nuestros hombros, un poco los codos, ahí estuvimos, alieteando un poco, ya pasamos al torso, a la cadera, pierna, ¿vale? no te he dicho que tomes agua, nos estamos recuperando con puro aire, ¿vale? y vamos a ocupar nuestro balón, ¿vale? y me voy a acercar un poco a la cámara, para explicar, como siempre en todas las clases lo voy a explicar, porque siempre hay alguien que se integra por primera vez, y para repetir y recalcar, hay dos técnicas que se coachean y las dos están muy bien, el balón puede ir de tu lado fuerte o de tu lado de la banda, ejemplo, acá están mis ejercicios, esta es mi banda, entonces, yo puedo llevar el balón aquí, y con esta mano quitarme a los jugadores, está bien, puedo llevar el brazo, el balón en el brazo fuerte, y con la mano, pero está hacia adentro, está hacia adentro del campo, y está bien, pero porque es nuestra mano más segura, más fuerte, y es donde podemos agarrar bien el balón, yo, en lo personal, coacheo, balón, en el brazo más fuerte, que hacemos un cambio a nuestro brazo débil, solamente para tener este tipo de agilidad, sin que se nos caiga el balón, ¿vale? Pero es, depende del coacheo, depende de la técnica, depende de la escuela, donde nos hayan coachado, ¿vale? Entonces, yo voy a coachar, balón siempre en el brazo derecho, ya no hay formas de cambiar, ya no estamos en la parte de brasear y cambiar, no, todo el tiempo el balón, en el brazo más fuerte, y vamos a hacer otras 10 sentadillas, pero con nuestro balón, ¿y cómo va a ser? Voy a tocar el piso con nuestra mano libre, lo voy a hacer con la derecha, para las niñas y niños que nos están viendo, si son diestros, mano derecha, y toco con la izquierda, voy a hacer 5, y me voy a cambiar a la izquierda, ustedes no cambien, yo lo voy a hacer con la izquierda, para los que son zurdos, o para las que son zurdas, y lo hago con la derecha, para que vean que no es un cambio radical, es tu brazo más fuerte, en mi caso es mi brazo más débil, y a lo mejor me sale peor que a ti, pero si yo soy derecho, y yo lo hago mejor que tú, con la derecha y tú eres zurdo, es obvias razones, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer 5, pero voy a explicar, voy a estar aquí, cruzado, ahora sí me voy a hacer para atrás, ligeramente, brazos, el balón en el brazo más fuerte, y voy a estar, braseando, el balón cruza completamente mi cuerpo, sin llegar hasta atrás, porque ya no tengo, donde que caiga, ¿vale? Entonces voy a estar braseando, voy a bajar, tocar, ¿vale? Me voy a hacer un poquito más para atrás, para no mover mis escaleras, ¿vale? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Listos? ¿Listos? Entonces, braseo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sigue braseando, yo me voy a cambiar de balón, para hacerlo como los zurdos, aunque ya no sea zurdo, pero podemos tener la habilidad de los dos brazos, sigue braseando, sigue braseando, seis, sigue braseando, siete, sigue braseando, siete, venga, ocho, venga, nueve, otra vez, nueve, abajo, diez, excelente, muy bien, sigo braseando, paro, ahora sí, voy, tomo agua, y me acerco un poco aquí con producción, para ver que hay saludos para el jefe, ¿qué tal jefe? Alejandro Fernández Varela, licenciado, mucho gusto, a Ernesto Celis, un beso, con mucho gusto, a mi jefa, saludos, abrazos, a distancia, a Pau Berizán, que ayer me cansó con su clase, y a Marco Guerrero, excelente, ¿vale? Todos nuestros deportes se nos están juntando aquí, y a nuestros jefes, saludos, ¿vale? ¿Ya tomaste agua? ¿Ya tomaron agua? Perfecto, te voy a explicar cómo vas a acomodar tus escaleras, tus obstáculos, para levantar rodillas, ¿vale? Te explico otra vez, por si entraste un poquito tarde, si te vas integrando, son unas escaleras o unas vallas, que te vienen como a la mitad de tu pierna, un poquito por abajo, para que lo vas a dar, un paso, y medio paso después, vas a colocar otra vez tu valla, ¿vale? Un paso, y medio paso adelante, un paso, y medio paso adelante, y terminas, ¿vale? A mí nada me cae en cuatro, una, dos, tres, cuatro, más o menos cinco espacios, a lo mejor tu escalera es más amplia, a lo mejor tus vallas son muchísimo más, adelante, si estás en tu patio, o en tu departamento, ¿no te permiten mucho? ¿Con tres? Perfecto, yo voy a estar tardando, tú lo puedes estar haciendo varias veces, pero yo podría dar el tiempo, como si tuviera aquí a niñas o niños, formados, y entonces, es uno tras otro, uno tras otro, en lo que estoy coachando, y entonces, en lo que tú te recuperas, los demás están pasando, ¿no? Entonces, yo puedo dar este tiempo para explicar, para que tú entiendas, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestras vallas, cada paso separado, puedes dejar tu balón, yo lo voy a hacer sin balón, ¿vale? porque yo entiendo que hay algunos que apenas es su primer día, y ellos controlan el balón, si ya eres experto, o experta, ya se manejan muy bien el balón, excelente, ya lo en tu brazo, fuerte, en el brazo fuerte, balón cruzado, me voy a acercar a cámara, aquí, brazo cruzado, el balón, por abajo no entra nada, por atrás no entra nada, por enfrente te van a pegar, pero el balón, rebota en tu cuerpo, ¿vale? Y lo tienes seguro, ¿vale? Si eres zurdo, lo mismo, ¿vale? O si eres zurda, ¿vale? Estoy listo, entonces voy a hacer, uno en cada espacio, levantando las rodillas, te voy a hacer a media, si tú eres más rápido, eres ágil, excelente, hazlo a tres cuartos, ¿vale? Pero yo me voy a ir un poco despacio, para dar oportunidad a los que son la primera vez, ya no hay dos grupos, ya todos estamos en el mismo grupo, pero me voy a ir despacio, para los que van integrándose, ¿vale? Vale, entonces voy a estar aquí, tengo una separación de un paso, hacia atrás de mi valla de inicio, y voy, ¿vale? Y termino, trotando a mi lugar de inicio, voy a empezar, con la pierna izquierda, entonces, pie derecho al frente, y sale, empiezo, pierna izquierda adentro, y regreso trotando, me doy tiempo, para que los que vayan regresando, para los que si se cayeron, o movieron sus piezas, y vuelvo a explicar, pierna derecha al frente, pierna izquierda atrás, empezamos con la pierna izquierda adentro, y regreso trotando, ahora cambio, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, y voy a empezar con la derecha adentro, ¿vale? Uno en cada espacio, excelente, vámonos, regreso, tomo aire, me coloco, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, pierna derecha adentro, uno en cada espacio, excelente, y regreso, ¿vale? Cambio, pierna izquierda atrás, pierna derecha al frente, dos en cada espacio, lo hago para explicar, todavía no lo hagas tú en casa, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y regreso trotando, ¿vale? Si te confundes, si pierdes algo ahí, termina el ejercicio y regrésate, ¿vale? Pero termina, no te quedes allá a la mitad, muy mal eso, quédate siempre, termina tu ejercicio, quédate enfocado en tu error, pero para que lo corrijas, la siguiente, lo haces bien, y la siguiente, mejor, y así vamos a seguir superándonos, ¿vale? Derecha al frente, izquierda atrás, dos en cada espacio, excelente, regreso, no debes tocar con las puntas de tus pies, puede ser con tu pantorrilla, sí, con tus muslas, tal vez, pero no te caigas, por favor, vale, derecha al frente, izquierda atrás, dos en cada espacio, regreso, muy bien, vale, cambio, izquierda adelante, derecha atrás, dos en cada espacio, listas, listos, vámonos, venga, termino el ejercicio, regreso, acomodo, como en mi caso, acomodo mi lugar, estoy listo, estoy listo, vámonos, vámonos, regreso, venga, muy bien, muy, muy bien, lo acomodo otra vez, de donde estoy viendo, se quedó de frente, frente a mi escalera, me voy a ir a mi derecha, vale, me voy a girar a mi derecha, y voy a hacer, lo voy a hacer en cada espacio, vale, vamos a empezar con lo sencillo, dos, y regreso tratando, ¿vale? ¿entendieron? lo voy a hacer otra vez, lo explico, estoy de frente a mi escalera, me giro a mi derecha, arriba, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y termino tratando, excelente, muy bien, vale, estoy lista, posición de fútbol, posición de fútbol, lista, listos, en casa, en depas, su parque, su patio, vale, vamos, 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 listos, 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 hay tiempo como si fueran a dar muchas vueltas, hay muchos jugadores pasando, listos, listos, vamos, termino, vale, perfecto, ahora me voy a regresar, donde terminé, ¿por qué? porque ahora lo voy a hacer, de izquierda a derecha, empezando con la derecha, vale, posición de fútbol, listas, listos, paros, arranco, listos, listos, pasan muchos jugadores, termina la fila, vamos, y me regreso, hasta acá, vale, vale, ¿por qué? porque allá está la cámara y no quiero darle la espalda, vale, listas, listos, sin agua, aire, puro aire, sin aire por la nariz, exhalo por la boca, listos, listos, voy, a entrar, dos, uno, dos, regreso, uno, uno, dos, regreso, uno, uno, dos, terminé, regreso, vale, ¿entendieron? perfecto, muy, muy bien, aquí producción me ayudará, si hay algún comentario, una duda, ¿eh? y todos me dicen, very good, excelente, listos, listos, de frente a mi escalera, me giro a mi lado derecho, entro dos, uno, dos, regreso, uno, dos, regreso, dos, terminé, muy, muy bien, ¿vale? otra vez, tiempo en lo que todos terminan, en lo que todos regresan, en lo que alguien acomoda su lugar, muy bien, excelente, vámonos, uno, dos, regreso, uno, dos, regreso, dos, terminé, excelente, muy bien, ahora, regreso acá, ¿vale? en lo que todos terminan de dar, o en lo que pasan, acomoda su lugar, última repetición, antes de tomar agua, venga, lo máximo, lo mejor, ¿vale? voy a empezar con mi pierna derecha, entonces, uno, dos, regreso, uno, regreso, uno, uno, dos, terminé, regreso, excelente, ¿dudas? no, perfecto, eso me agrada, sigamos avanzando, ¿vale? ¿listos? ¿listos? ¡uh! ¡vanos! ¡venga! ¡sigue, sigue! ¡terminé! ¡uh! ¡vale! igual que yo, date tu tiempo, acomoda tu espacio otra vez, ¡uh! lo que terminan todos, ya regresamos, ¿listas? ¿listos? ¡vámonos! posición de fútbol, pompia arriba, pecho abajo, ¡uh! ¡vámonos! uno, dos, regreso, uno, uno, dos, regreso, uno, uno, dos, terminé, ¡uh! ¡bien! ¡muy bien! ¡excelente! Muy, muy bien, vale, vamos a tomar agua, aquí producción me va a decir si hay algún saludo o algo, ¿todavía no? Lo que ustedes toman agua en casa, ¿vale? Mariana Santana, de Biomédica, excelente, un extra bajo mío, excelente, muy bien, eso me agrada, que la comunidad universitaria, el público en general, se está uniendo a esto, ¿vale? Yo sé que esta pandemia nos ha afectado a todos, que estamos hartos, que el encierro es muy fuerte, pero pues hay que darle dinamismo, aquí en Deporte UNAM todo es sin fines de lucro, y hay actividades, si no te gusta el americano, hay gimnasia, hay aeróbics, hay acondicionamiento físico, hay baile, hay charlas deportivas, de algún otro deporte como ayer, los físicos, culturismo, ¿no? excelente, muy bien, vale, suficiente de agua, suficiente de tiempo, de recuperarte, ¿vale? Mi escenario sigue igual, ¿vale? Mi escenario sigue igual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uno en cada espacio, un poquito más rápido, a lo mejor ya me salgo de cámara, pero es el vuelo, ¿vale? Si quieres llevar el balón, adelante, repito, balón, en el lado más fuerte, cruzado, ¿vale? Gracias Goyos, ¿vale? De frente a mi escalera, uno en cada espacio, y me regreso, ¿vale? Un poquito más rápido, estábamos en media, vamos a subirle a tres cuartos, ¿vale? No vamos a llegar a máxima, todavía no es el tiempo de máxima, ¿eh? Todavía no es el tiempo, ¿vale? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? En casa, en depas, parques, patios, vámonos, y regreso, ¿listas? ¿listos? ¡Más rápido! Regreso, dos, última, ¿listas? ¿listos? Regreso, muy bien, me coloco, y luego vamos a subir la dificultad, ¿qué es esto? Voy a empezar con mi pierna izquierda, ya dentro de la escalera, y voy a aventar pierna izquierda primero, ¿vale? Estoy aquí, y salgo, y regreso. Repito, todavía no empezamos, repito el ejercicio, pierna izquierda adentro, posición de fútbol, izquierda primero, y es uno en cada espacio, excelente, nunca tengo mis dos pies juntos, ¿vale? Esto es un poco media velocidad, porque no somos tan ágiles aquí los linieros, somos los mejores, ¿vale? Somos los que mejor hacemos el ejercicio, ¿vale? ¿listos? ¿Estás listos? Casa, parques, ¡vamos! ¡Excelente! Muy bien, ¿listas? ¿listos? ¿Colocadas? ¿Colocados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Ah, coach, me duele aquí la parte de las ingles, la dentro del muslo, vale, vale, puedes parar, puedes descansar un poco, los que no, ya estoy listo, ya estoy listo, otra vez, de frente a mí, lo que voy a hacer ahora va a ser, deslizar, y cada vez que salga voy a tocar el piso, ¿vale? Si puedo hacerlo de frente a esta cámara, entonces estoy de frente, voy a deslizar a la derecha, salí de los conos, toco, 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 ¿vale? Y regreso trotando, voy a abrir más eso, para caber, ¡excelente! Yo sé, estoy un poco ancho, no estoy gordo, ¿eh? Estoy ancho, entonces necesito más espacio, ¿vale? ¿vale? ¿listos? ¿listos? Casa, depas, parques, patios, posición de fútbol, pista al frente, empiezo hacia la derecha, toco, izquierda, toco, derecha, toco, izquierda, toco, trote, ¡uh! Cada vez que toque, baja más las pompis, es como una sentadilla, estoy aquí, termino, más, de por sí, voy bajito, más, 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 y regreso, ¿vale? voy a empezar a la izquierda, listos, listos, vamos, vale, troto, vale, mi espacio no es tan amplio, a lo mejor también en tu depa no es tan amplio, entonces, yo sé que los vecinos se quejan, si hacemos mucho ruido, ¿vale? vamos a hacerlo, ay, que no se molesten, que digan, a mi jugador o mi jugadora, del edificio tal, del departamento número tal, la mejor, la mejor, excelente, izquierda, paros, abajo, abajo más, termino, ¡uh! excelente, ¡uh! a ver, vuelvo a quedar de frente a mi, a mi escalera, ¿vale? pero ahora, cada vez que salga, voy a meter toda la palma de la mano, al piso, ¿vale? voy a empezar a la derecha, explico, todavía no lo hagas, ¿vale? vale, salgo, toco, 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 carrera, ¡uh! excelente, muy bien, vale, ¿listo? muy bien, vamos a hacerlo por primera vez, vale, derecha, va, toco, 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 aros, ¡uh! vale, vamos por la segunda, listas, listos, aros, derecha, toco, 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 aros, ¡uh! ¡uh! Juan, este micrófono sí me tira el pantalón, el short aquí, producción, vamos a hablar a Eugenio Derbez para su producción, para que me arregle aquí esto, listas, listos, un poco de, de dinamismo, hay que, no todo es estricto, ¿vale? vámonos, para salir a la izquierda, listas, listos, último antes de tomar agua, vámonos, uno, dos, tres, cuatro, termino, ¡uh! ¡Venga! Segunda vez, listas, posición de fútbol, listos, a la izquierda, ¡ahora! ¡uh! ¡Excelente! ¡Muy bien! Agua ahí en casa, en la que mando saludos, en la que me dicen de dónde son, y recojo mi material, ¡uh! ¡uh! ¡Excelente! Vale, producción me dice que hay saludos para mi hermana, How are you? To the USA, ¿vale? A Ivonne Romero, ¡excelente! Citlaly, ¿vale? Y saludos de Lalo, y el Lalo, bien, bien por seguirnos, ¡excelente! ¿vale? Todos nuestros deportes, todos nuestros públicos en general, exalumnos, como mi hermana, desde USA, ¡uh! See you later, ¿vale? Vamos a seguir con esto, vamos a empezar ahora, ¡uh! a bajar la intensidad, vamos a nuestro máximo, nos mantuvimos, vamos ligeramente para abajo, ¿cuánto tiempo nos queda de producción? ¿como? ¿15 minutos? ¡uh! ¡excelente! Bajamos la intensidad, en nuestros últimos 5 minutos, saludos especiales, y allí hay unos avisos, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar a bajar la intensidad, y lo que vamos a hacer, va a ser, en nuestro mismo espacio de trayectorias, ¿vale? ¡uh! aquí es este espacio, en tu casa puede ser tu cuarto, entonces va, puede ser la sala, no sé, ¿vale? Y vamos a hacer Hitlers, no por, sí por el, por Adolf Hitler, el alemán, el nazi, sí, sí, claro que sí, sí es por él, pero no porque seamos de ese estilo, porque apoyemos esa ideología, no, sino por el saludo que le hacían, ¿vale? Pierna, estirada, brazos estirados, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿vale? Eran muy estrictos, ahí marchaban un poco raro, y nosotros lo que exageramos más, en forma de burla, esa ideología tan mala, ¿vale? Se llaman Hitlers, y vamos a empezar, ¡vamos! Arriba, firma, arriba, 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 vale, regreso trotando, ¿sale? ¿sale? Ay, qué raro trotar el cojo, no tengo mucho espacio, por favor, compréndanme, donenos un espacio, no es cierto, aquí, todo en nuestro espacio, lo vamos a hacer, como si fuera de regreso, ¡vamos! ¡Excelente! Muy bien, troto, muy bien, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Hola! Igual lateral, pero vamos a llevar las piernas cruzadas, bueno, no se cruzan, más bien, se levantan como en Hitlers, pero voy de lado, aquí, como si pasara una valla, ¿vale? Como si pasara una valla, los de atletismo, la pasan de lado, levantan todas sus piernas, cruzan, ¡ay! Pero no pesan 120 como yo, ¿verdad? Pero bueno, ¡vale! ¡Vale! ¡Piernas arriba! ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! ¿Vale? Pero nosotros lo vamos a hacer más dinámico, ¿vale? Piernas completamente estiradas, ¡wow! ¡Excelente! ¡wow! Vamos a bajar de intensidad poco a poco, ¡excelente! ¡Muy bien! ¡Regreso! ¡Muy bien! ¿Vale? Ya me hicimos dos veces, ¡excelente! ¡Vale! ¡Mismo lado! O sea, estoy de frente, giro a mi derecha, mismo lado, ¿vale? Ahora, no la vamos a levantar tanto, simplemente como si fuera un yogui, aquí, y hago hasta mi marca, y me regreso, ¡ah! ¡Vale! Esto lo te ando, si tus vecinos te dicen, ¡oye, hay mucho ruido! Allá arriba, ¡ah! No te preocupes, lo vamos a acabar, ¿vale? Otra vez, yogui ligeramente, ¡ah! ¡ah! ¡Excelente! Termino, ¡ah! ¡Vale! Y ahora sí, vuelvo a quedar de frente a mi ejercicio, hacia donde lo está haciendo, y ahora sí, yoguis normales, excelente, regreso, ¡ah! 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 Si todavía no me recupero, ahí en casa, las niñas, los niños, ¡uh! y toda nuestra comunidad, pues, finalo por la nariz, exalo por la boca, yoguis, ¡ah! Muy bien, ¡uh! ¡Regreso! ¡Vale! Vamos a estirar ahora, panzorrillas, ¿vale? ¡Un paso! Jalo a los puntos de derecha, uno, dos, pierna izquierda, uno, dos, pierna derecha, uno, dos, pierna izquierda, uno, dos, pierna derecha, ahorita fue rápido, segunda vez que lo hacemos, y vamos a aguantar más tiempo abajo, tal vez dos, tres segundos, pierna derecha, uno, dos, tres, un paso, dos pasos, pierna izquierda, uno, dos, tres, un paso, dos pasos, uno, dos, tres, un paso, dos pasos, uno, dos, tres, un paso, dos pasos, uno, dos, tres, ¡ah! Excelente, quedan 10 minutos, ¡uh! Nuestros últimos 5, es nuestro estiramiento estático, ya, nuestro cuerpo, ¡uh! El cool down, ¡ah! ¡ah! Ya no, ya no estoy acelerado, ¿vale? Si tomas algún suplemento, tranquilos, ¿vale? Muy bueno tomar suplementos, no soy médico, si necesitas alguna receta o algo así, consulta a tu médico, a tu abecera, ¿vale? Pero es muy bueno tomar dos, consulta cuáles son los buenos para tu salud, ¿vale? No diré marcas, no voy a decir marcas, consulta con tu médico, si es bueno, si te puedes tomarlos, bien, si no, obedece, obedece y no los tomes, si te dejo a tu médico, no, no, no los tomes, yo apoyo a tu médico, él es el médico, él estudió eso, yo como tu cojo te digo, sí deberías, mi médico me dijo que no, no lo tomes entonces, hazlo al natural, fuerza natural, pura, arroz con mollejas, ¿vale? Sin marcas de arroz, y sin marcas de pollos, ¿vale? Vámonos, estáticos, vamos a sentarnos, ¿vale? Piernas estiradas, toco las puntas, si no toco las puntas, toco los tobillos, no alcanza el coach, me agarro mis rodillas y las empujo hacia abajo, ¿vale? Ya se alcanzan las puntas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, piernas abiertas, puntas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, piernas en mariposas, empujo las puntas hacia adentro, y valeteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pierna derecha, estirada, pierna izquierda, en escuadra, toco punta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pierna derecha hacia atrás, o al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio de piernas, derecha en escuadra, izquierda estirada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pierna izquierda hacia atrás, bajo, al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto, perfecto, voy a cobras, estoy de frente a esta cámara, ahorita me muevo a esta cámara, si me toman de los dos lados, perfecto, si no, aquí voy a estar, es la cadera hacia el frente, manos, hacia afuera, vale, en cobras, excelente, vale, voy a girar para que ahora se vea, voy a quedar ahí de frente a esta cámara, lateral a esta, aquí, meto la cadera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, reverencias, voy hasta atrás, me reverenció a su imperador, excelente, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vale, otra vez cobras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y gusanos, voy a pararme sin doblar las rodillas, y toco el cielo, me paro en puntas, toco el cielo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me tranquilizo, y seguimos con nuestro programa de mandar saludos especiales a toda nuestra comunidad universitaria, todos nuestros profesores, investigadores, al jefe otra vez, siempre jefe, vale, al jefe licenciado David, que siempre nos sigue, que nos da el apoyo para hacer estas transmisiones, y te hago unos anuncios, el Deporte Unam y estas actividades que ves en Deporte Unam en vivo en Facebook Live, son sin fines de lucro, vale, si quieres tomar más clases como FLAG, como Fuego Americano para Menores, Babies o Infantiles, Gimnasia, vale, consulta nuestras convocatorias que están en Deporte Unam.mx, ah, no, Deporte.unam.mx, vale, Deporte.unam.mx, vale, no junto, vale, en el apartado de convocatorias, vale, ahí salen nuestras convocatorias que tenemos ahorita para nuestros menores, vale, ay, oiga coach, yo no soy tan menor, ya no tengo 15 años o menos, ah, no te preocupes, ahí hay otros eventos, y también, ahí están nuestras, nuestros otros eventos, como los que dan en la mañana, acondicionamiento físico, de, consultorio deportivo, oiga, yo estudié medicina, como hace rato, hablábamos de nuestros médicos, que debes hacerles caso, son nuestros médicos de cabecera, y, pues, ahí está el consultorio médico deportivo, o hay pláticas de otros deportes, como ajedrez, videojuegos electrónicos, eh, rugby, hace rato tuvimos nuestro encuentro atlético, entonces, muy bien, ¿no? Excelente, y si eres de otra universidad, adelante, puedes hacer nuestros ejercicios, puedes hacer nuestras rutinas, dinos de dónde nos ves para saludarte, cuando estemos en vivo, ¿vale? Y por último, ponte tu cubrebocas cuando vayas a salir, te tomas tu gel, ahorita que yo me vaya, me voy a lavar mis manos, me voy a poner mi gel, y a casa otra vez, ¿vale? Seguimos en el semáforo naranja, y eso es, no es la normalidad todavía, ¿vale? A ver, nos saltan dos colores, ¿vale? Cuídate mucho en casa, cuida a tus seres queridos, ¿vale? Usa tu cubrebocas, aquí, hasta la nariz, y hasta abajo, que te cubra bien, ¿vale? Y te veo a la próxima clase de FLAG, y si no es conmigo, ve a mis compañeros, ahí a Pau, a Marco, a Salvador, a Lore, a Hugo, todos ellos, ¿vale? Cuídate, nos vemos, bye. Bye.